Ya entendiste lo que es un calendar spread de calls o de put, ya sabes que le puedes dar dirección, ya sabes qué es un diagonal, cómo le puedes dar dirección y en este vídeo te voy a explicar cómo puedes defender una posición de estas dado que sí existe una posibilidad de defenderla a pesar de que sea una estrategia tipo débito. Así que quédate en el vídeo si quieres ver esta información. Vamos a tomar como ejemplo este put diagonal spread en el SPX. Vencimiento 15 de abril, 17 de mayo, la venta en 5100 para el 15 de abril, la compra en 5150 para el 17 de mayo. Esto es una estrategia débito donde pago 4595 dólares, ese es mi máximo riesgo, no voy a perder más. Mi máxima ganancia es 4430 y como pueden ver tiene una dirección bajista. Miren que mi rango de ganancias más amplio hacia la baja. Aquí tengo un break even en menos 3% de caída y aquí tengo un break even en más 1.6% de subida. Tengo un desbalance, este es el precio central del SPX. Se supone entonces que esta estrategia tiene intención bajista y si yo la abro hoy, lo que espero es que pasen varias cosas. Uno, que se mueva, no muy fuerte, pero que se mueva para la baja. Dos, que la volatilidad de la venta comience a caer y por lo tanto el premium o el valor de esta venta comience a bajar y como le quedan menos días, pues lo hagas, lo va a hacer más rápido. Mientras que la compra necesito que se me quede quieta, por lo menos en cuanto al teta y a la volatilidad, que no caiga mucho de valor porque esto como es una compra necesito que se mantenga. Como esto es la compra de un put y un put es bajista, entonces por lo tanto una bajada en el precio hace que esto se valorice y por eso al final puedo ver ganancias si baja el precio definitivamente. Ahora, mientras esas condiciones se cumplan así, yo voy a poder ver una ganancia relativamente rápido y acuérdense que la idea es sacarla entre el 10 y el 15 o 20% del premium, es decir, ese 10% que sería unos 450 dólares. Pero ¿qué pasa si se viene en contra y se viene de pronto rápido? En ese caso empieza a perder dinero porque este put que es direccional empieza a perder valor muy fuerte por la dirección y este que es la venta del put, ese empieza a ganar, pero como es una venta empieza a ganar cada vez menos y menos y menos. Por eso el riesgo está hacia arriba. Al punto donde probablemente este ya no me esté ayudando en nada. Sube mucho el SPX, este pierde 500 dólares de valor en el día y este solamente gana 100 dólares de valor. Ya empieza a tener una diferencia muy fuerte entre lo que pierde este y lo que gana este hasta el punto de que no me compense. Y eso pues tiene que también jugarse con la volatilidad. Yo tengo esta venta y la tengo para el 15 de abril y esta está para el 17 de mayo. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo rolar esta venta del 15 al 17. No me puedo ir más allá. Tiene que ser o menos o al menos hasta la misma fecha. Si yo la rolo, pues yo gano más valor extrínseco. Si este fue el débito que yo pagué al inicio, total la operación, y yo en el rol me gano 1000 dólares más, pues yo bajo mi máxima pérdida de 4500 a 3500. Depende de cuánto más crédito reciba. No siempre o nunca voy a poder reducirla a cero, por lo menos en un movimiento, pero sí puedo reducir considerablemente dependiendo de cómo me muevo. Además de rolar en tiempo de este vencimiento a este, puedo rolar en strike. Es decir, puedo irme más y más y más arriba hasta convertirlo en un calendar puro. Ya si te pasas, ya inviertes la ecuación, pero se puede también. Pero en ese caso te recomiendo que por lo menos estudie hasta este paso, que es llevarlo hasta un calendar. Si yo lo paso de aquí en tiempo y además de 5100 a 5150, voy a ganar mucho más crédito, por lo tanto voy a reducir mucho más la pérdida. Sin embargo, cada vez yo empecé bajista, aquí ya estoy neutral y si me invierto comienzo a ser alcista. Yo puedo ir haciendo eso en aras de defender mi posición. Necesita experiencia, pero se puede hacer. Digamos que el problema de invertirse es que definitivamente ya me volví alcista, pero si se contrae y se devuelve a esta zona, puedo perder más dinero de lo que inicialmente iba a perder, porque ya desbalanceé la operación inicial. Por eso mi recomendación inicial es arrancas así y lo conviertes en calendar y ya. No haces nada más. Tienes que tener cuidado porque si lo pasas al exactamente el mismo vencimiento, no vas a poder hacer esta jugada. Entonces ponlo un día antes, una semana antes. Sí, pero porque si yo lo paso al mismo vencimiento, no puedo ponerlo en el mismo strike. Esa es la manera de defenderlo. En caso de que baje, pues no hay ningún problema, porque tú al final lo que haces es cerrarla en ganancia. Así que esta táctica es cuando definitivamente se te viene en contra la operación y funciona igual para calls y para puts. Si tú arrancas con un calendar puro, como este caso, 5100 y 5100, ya no puedes mover el strike. Ya lo máximo que puedes hacer es solamente pasarlo de abril a mayo. Nada más. Por eso a mí me parece mejor empezar con diagonal para tener la posibilidad de defenderlo aunque sea calendar. Y no solo calendar donde no tengo la posibilidad de defenderlo y de mover no solo el tiempo, sino el strike. Sé que suena complejo. Es cuestión de practicar. Es cuestión de estudiar un poco más, de ver los tres videos de calendar spread, de practicar en demo, de cobrir una plataforma como estas y probar y probar combinaciones. De todas maneras, si tienes dudas, déjamelas saber en los comentarios. Y si crees que este video y este contenido es de valor, déjame tu like, compártelo, suscríbete al canal, que eso me ayuda muchísimo a crecer el canal, ya que muchas más personas vean este contenido. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!